La Luz La Luz Ashley 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 Nintendo del balón y en la noche el cookie fue a parar a un piso que hice espectacular Soy materialista pero que te vamos a hacer Antes teníamos guitarra Ser no fue, hay que clover Hay que coger Hay que coger Hay que coger ¡Todo por la milanesa! ¡Todo por la milanesa! Yo soy materialista pero que te vamos a hacer Antes teníamos guitarra Ser no fue, hay que coger Ser no fue, hay que coger Hay que coger Ser no fue, hay que coger ea yep Él fue, onó Se salen de él Él va a correr Ho, he que coger Él sale